Y justamente para comentar respecto a lo que es la vuelta al campeonato, ya tenemos en comunicación a Joel Amoroso, deportista del cuadro del FBC Melgar, uno de los extranjeros que ha venido justamente a sumar al equipo domino. Así que vamos a conversar con Joel Amoroso. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando esta nueva noticia? ¿Cómo tomaste la información por parte de la capital de que ya la siguiente semana deberían empezar a tomar las pruebas moleculares y los entrenamientos a partir del 22 de junio? Bueno, la verdad que muy bien, muy bien porque imaginate que la verdad que entrenar acá en casa no es lo mismo que se pueda llegar a entrenar en las próximas semanas en una cancha, en un lugar de entrenamiento donde nosotros nos sentimos cómodos, donde lo hicimos siempre y bueno, la verdad que contento por la noticia de que nada, de que se vuelva el fútbol, de que siempre con los protocolos adecuados y demás, pero lo importante es que la gran noticia es que se vuelva el fútbol, así que para nosotros súper contento. Qué bueno, porque ha llegado bastante información en esta semana referido a justamente lo que es la continuidad. ¿Les han informado por parte del club cuándo van a estar pasando las pruebas moleculares? Porque tengo entendido que inclusive tiene que alcanzar a lo que son los familiares con los que ustedes conviven en cada uno de sus departamentos. Sí, bueno, nos dijeron creo que la semana que viene, si mal no recuerdo exactamente el día, no lo sé, pero nos dijeron que muy pronto ya iban a hacer todos los estudios, todas las pruebas moleculares para nosotros, tanto como para nosotros, para toda la gente que vive en cada casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno, porque hay bastante información respecto a ello. Ahora, tocando del ámbito deportivo, justamente mencionabas lo que es el hecho de tener que entrenar en casa. Es un poco complejo porque, bueno, cada uno tiene que adaptarse al espacio que pueda disponer. En lo personal, ¿cómo has estado tomando este entrenamiento particular cada uno, cada uno utilizando los implementos que pueda conseguir dentro de su hogar? Bueno, antes que se realice bien la cuarentena estricta, el club nos brindó algunos elementos donde, bueno, cada uno tomó algo para poder tener en su casa y, bueno, hemos hecho, estamos haciendo varios entrenamientos por Zoom con el profe, por aplicación Zoom, y, bueno, los días que por ahí no entrenamos con él, por ejemplo, yo me conseguí una bicicleta estática para poder hacer algo de cardio. Por suerte tengo un lugar abajo, en el piso de abajo, donde tengo césped y puedo moverme. Cada uno lo va acomodando a su lugar, ¿no? Sí, la verdad que ese es uno de los temas que preocupaba un poco al hincha, ¿no? Cómo se están entrenando cada uno de los deportistas, pero queda claro que Melgar lo está manejando bastante bien en general todo el plantel. Hablando justamente del cuadro dominó, estaban todavía en una posición expectante buscando justamente el liderato y ahora se ha dado a conocer que lamentablemente se van a tener que alejar de Arequipa e ir a la capital. ¿Cómo tomas? ¿Qué opinión te merece el hecho de que vayan a tener que salir de la ciudad que es propia del cuadro rojinegro como es Arequipa y tener que ir a Lima para poder disfrutar lo que resta del campeonato? Y bueno, la verdad que a nosotros un poco también nos perjudica eso por el tema de la altura y del clima que hay acá en Arequipa. Sabemos que cada equipo que viene de Lima a Arequipa se le complica, no es nada fácil para ellos, pero bueno, ahora el torneo va a ser mucho más parejo, donde todos vamos a jugar en el llano, como se le dice, sin altura, así que nada, el que mejor se adapte y el que mejor se prepare en estos días donde vamos a tener una mini pretemporada para llegar lo más óptimo posible al inicio del torneo va a ser el que saque más ventaja. Ojalá que seamos uno de ellos, la verdad que estamos con muchas ganas, me imagino como todos los equipos de Perú, pero bueno, yo puedo ver y te puedo decir lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hablamos, así que nada, estamos con muchas ganas, con muchas ganas de comenzar y nada, esperemos que sea una linda pretemporada y que nos agarre ya en el inicio del campeonato de la mejor forma. Justamente, hablando de ello, ¿alguna vez te ha tocado tener un paraje tan largo? Porque, digamos, son prácticamente tres meses de inactividad deportiva. No, o sea, creo que nunca pasó en la historia del fútbol. Yo lo que más días tuve, no sé si fueron 25 días, que fue ya una exageración, pero bueno, en esos 25 días uno se mantiene y no pierde tanto. Ya con tres meses de parate, parate entre comillas, porque seguimos entrenando, pero igual no es lo mismo. La verdad que es complicado, hay que ver, porque hoy en día se ven muchas lías que comenzaron y hay muchos lesionados. Hay que tener mucho cuidado en la intensidad con la que uno quiere arrancar, porque imagínate, uno está ansioso, quiere entrenar lo antes posible y bueno, eso puede ser perjudicial para cada uno, para nuestra salud, se puede haber lesiones y eso te dejaría ya fuera de la pretemporada. Así que esperemos llevarlo con calma. El profe ya sabe lo que, me imagino que debe saber cómo planificar la pretemporada. No va a ser fácil, pero bueno, estamos todos a la expectativa para poder comenzar. Justamente, hablabas de las ligas que han empezado y hemos podido ver un poco lo que ha pasado en Alemania y en general, pareciera ser que aquellos clubes que llegaron al paraje con una idea mejor establecida han sacado cierta ventaja en esta reanudación del fútbol. En ese sentido, ¿sientes que es una ventaja? Porque claramente Melgar tenía una idea de juego bastante clara en cuanto a lo deportivo y estaba teniendo un gran rendimiento antes de que se diera esta suspensión. Sí, sí, lo sostengo. La verdad que habíamos encontrado, fuimos de menos a más. La verdad que no lo encontraba muy bien, pero bueno, es como te digo, el parate fue para todos. Hoy, en nuestro caso, nos tenemos que tragar a Lima, como hablamos recién. Y es lo que te digo, que mejor se adapte, que más rápido se adapte a todo, va a sacar ventaja. Ojalá que volvamos a tener ese funcionamiento y tratar de pelear el torneo, que es nuestro objetivo. En lo personal, ¿cómo te sientes, Joel? ¿Cómo has tomado estos entrenamientos individuales? ¿Qué crees que ha sido lo más dificultoso para poder estar entrenando y qué crees que han sido las ventajas un poco de haber encontrado un espacio para conocerse uno mismo? Y bueno, la verdad que uno estando lejos por ahí de mi país, de mi casa y todo, al principio, la verdad, te digo, te soy sincero, se me hizo bastante difícil por todo, porque uno por ahí quiere estar allá, quiere estar cerca de los suyos, por toda la situación complicada que se vive a nivel mundial. Después un poco se me fue pasando y bueno, la verdad que después ya me acostumbré. Yo gasto con mi mujer y mis hijos y bueno, eso hace que también nos apoyemos entre todos, pero bueno, el entrenamiento, la verdad que traté de adaptarme. Yo soy una persona que me gusta entrenar y bueno, tratar de cada entrenamiento o cada entreno que hace el profe, dar lo máximo y los momentos que tengo que entrenar solo también, tratar de entrenar lo mejor que puedo y pensando que, no sé, es un poco, es raro todo, pero uno piensa en que, digo, la semana que viene ya arrancamos y yo sé que no, pero internamente lo tengo que pensar así porque es un poco de motivación también. Claro, claro, hay que motivarse personalmente, que creo que ese es uno de los temas que más preocupaba, que el jugador encontrar un poco de motivación en un momento tan difícil. Pero bueno, Joel, hay otro tema, referido a lo que ha sido este nuevo cambio en el reglamento. Hay una situación que creo que te relaciona directamente, tú como delantero y has anotado una gran cantidad de goles, de hecho, en el cuadro dominó. Ahora no se van a poder abrazar. ¿Cómo sientes esa posición del hecho de que no puedas tener contacto luego de haber anotado y toda la euforia que puede generar el hecho de meter un gol? Y no sé, es raro, es raro, es lo que te digo. O sea, era una situación rara de hace 90 días y una situación rara con lo que va a pasar en el fútbol, no sé, no sé si llamarlo moderno o no, post-cuarentena. Hay muchas situaciones que uno, la verdad que al principio yo creo que le va a costar a todos los futbolistas. De hecho, se han visto situaciones que se han abrazado en otras ligas y han tenido multas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Seguramente cuando volvamos a entrenar lo vamos a hablar entre nosotros, nuestros compañeros, y bueno, vamos a tratar de cuando convertamos un gol, no sé, hacer un festejo a la distancia o ya veremos. Es verdad, es verdad, porque es un tema que digamos genera un poco de malestar porque pareciera otro deporte en el hecho de que no se pueda celebrar un gol en conjunto. Otro tema referido a eso, no va a haber público. Es un cambio bastante fuerte porque está claro que el hincha termina de sacar ese segundo aire en un partido. En lo personal, Joel, ¿cuánto sientes que cambia, que modifica el hecho de que no vaya a estar el jugador número dos en la tribuna? Y bueno, yo cuando salió, bueno, en realidad ya se veía venir, pero cuando ya fue definitivo, que iba a ser sin público, la verdad que un jugador de fútbol cuando entra a una cancha y ve gente y el aliento, es como decís vos, te da ese plus en cada momento del partido, cuando más lo necesitas, ellos son por ahí los que empujan, los que te exigen. Y bueno, hoy no lo vamos a tener, pero no sé, va a ser como un entrenamiento oficial, prácticamente, porque por ahí nosotros hacemos entrenamiento contra otros equipos y tampoco hay gente y va a ser más o menos lo mismo, imagino. Así que esperemos ver, va a ser raro, va a ser raro todo, va a ser raro el no abrazarse, el no que no haya público, pero bueno, es lo que te digo, hay que adaptarse, hay que tratar de que menos nos afecte a nosotros. Bien Joel, creo que una última pregunta, referido a lo que es justamente el cariño que te ha mostrado el hincha, desde que has llegado creo que rápidamente te has puesto al hinchada arequipeña al bolsillo y te han expresado abiertamente su satisfacción con el rendimiento que vienes teniendo. ¿Qué mensaje le dejas al hincha que en este momento está pasando un momento bastante complejo y también que va a extrañar bastante al cuadro de Melgar, porque independientemente de que vuelva el fútbol todavía no van a poder ir a la cancha? Sí, bueno, lo que vos decís, la verdad que yo lo sentí de un primer momento, obvio que después te va aferrando más a ese cariño mutuo, tanto yo para ellos como ellos para mí, con los rendimientos que uno tiene en la cancha, porque si uno no rinde o no juega, el cariño no existe. La verdad que estoy súper agradecido, siempre se lo digo a cada persona o a cada entrevista que hago, la verdad que me siento muy cómodo, tanto con la gente, en la ciudad, con el club, así que, nada, contento, estoy feliz, estoy feliz de pertenecer a Melgar y bueno, como decís vos, un mensaje para esa gente que por ahí no va a poder vernos más en la cancha, por lo menos en principio o este año. La verdad que va a ser una lástima porque, como te decía antes, nosotros por ahí salimos a la cancha de local y está nuestra gente, son los que nos empujan, los que nos alientan, mismo cuando vamos a Lima que siempre hay gente también, están en todas partes, así que desearles, bueno, que se cuiden primero en principal porque la verdad que es una situación complicada y acá Perú no la está pasando muy bien tampoco en ese sentido y nada, que se cuiden, que cuiden a su familia y que, bueno, pronto ojalá nos volvamos a ver en una cancha. Bien, Joel, una cortita. Agustín Lozano no ha descartado la posibilidad de que para los play-offs, para las semifinales y para la final haya la asistencia de público, así que puede ser una segunda motivación el hecho de que si llegan a la gran final, la barra va a estar presente. Bueno, no sabía eso. Ojalá que nos agarren un diciembre allá, faltan algunos meses todavía, pero con el objetivo de lograr eso que queremos tanto, que queremos desde diciembre, que comenzamos la pretemporada y ojalá que podamos participar de esa final para que volvamos a vernos con nuestros hinchas. Bien, Joel, quiero agradecerte esta comunicación, desearte lo mejor. En este momento creo que lo más importante es salud, así que te deseo salud a ti, a toda tu familia, pero también a lo deportivo para que continúes con ese buen nivel una vez se pueda reanudar el campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos.